La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La extraordinaria labor de las muchas asociaciones españoles presentes en Francia En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la misión católica de migrantes Francia A principios del siglo XX el rey Alfonso XIII en uno de sus viajes a Francia Pudo constatar la importancia de la colonia española emigrada a París Así como la boca atención que recibía Por ello en el año 1913 el Estado español adquirió la Iglesia Española de París Constituida en 1898 por la Orden de los Carmelitas El propuesta de la Secretaria General de Inmigración y Inmigración Ha tenido bien concederle la medalla de honor de la inmigración en su categoría de oro Marí 12 de enero de 2015 firmado doña Fátima Ibañia García Castilla y Inmigración Aplausos Gracias. 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 Gracias.